En el año 2009 dejo los pinceles para ejercer y tomar el riesgo de trabajar con envolturas de comida chatarra. Una pintura realizada con plástico, el cual será el nuevo pigmento del futuro ya que estamos acabando con la naturaleza en nuestro país. El enorme plástico que se genera gracias a las empresas transnacionales y nacionales que generan estos productos. Mi nombre es Pablo Llana. Con mi trabajo lo que pretendo es el concientizar de una manera activa por medio del arte. Mi trabajo es un arte de confrontación, acción y efecto.